A partir de este momento, todo es firmamento y un cajón secreto para descubrir. ¡Cachivaches! ¡Cachivaches! ¡Fantasías! ¡Fantasías! ¡Cachivaches y fantasías! Es ahora cuando el vuelo regresará al sueño del que yo soy dueño porque lo inventé. ¡Cachivaches! ¡Cachivaches! ¡Fantasías! ¡Fantasías! ¡Cachivaches y fantasías! Con la magia que tú inventas, haya las sorpresas entre tu cabeza para destaparse. ¡Cachivaches! ¡Cachivaches! ¡Fantasías! ¡Fantasías! ¡Cachivaches y fantasías! Yo lo siento y lo presiento. ¡Cachivaches! ¡Fantasías! ¡Fantasías! ¡Cachivaches y fantasías!